bienvenida se viene el equipo de dream a subieron muchos problemas para iniciar esta partida se viene el s 11 boliviano ahí están en pata hay muchos problemas técnicos en la transmisión de hecho vean la imagen que están tirando a estas rimas está lesión se boliviano sale prime tenemos a cecilio en kufra karina kerry para el equipo brasilero ahí viene julien decíamos tú estamos jungla vayanis con esa línea tenemos a tequila soy con un atlas viene también más arriba es veralda pochito juega muy bien juega muy bien pochito lo tienen en línea de oro cuidado se están llevando al kufra primera sangre para el equipo boliviano buen inicio para bolivia reto se de black están todos tocados puede ser black doble que se los lleva estamos nomás lo manda a dormir y se silen aparece manazo a yanis uy yanis que no muere mucho aquí termina muriendo en un minuto de juego doble que para el equipo de dreamax ahí viene el black reto se de black 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 es no si black black con doble y así como villac no sé qué mierda 2 a 1 1 20 bienvenido gente estamos para ver el equipo de dreamax y el equipo de ese 11 boliviano brasil bolivia está julien muriendo de nuevo viejo está jugando igual que el rlc brasilero ultra agresivo brasil aparece ya por el culo le mete otra aquí para brasil ultra agresivo total agresividad total lo quiere destrozar mentalmente al equipo boliviano sale con todo brasil ahí viene jam cuidado con clinks viene el vaginón digo baguín ahí está kufra viene kufra bala agarró a clean salta le mete el brinco lo está estuneando no pasa nada retocé nomás los muchachos 4 a 1 2 minutos de juego un carriba el dreamax vire prime va baguín viene blanca este champ style de este quilazo cuidado con el atrás viene el baguín le está manoseando sprain retocé de jam está el 4 a 1 2 minutos de juego dreamax brasilero versus el s11 boliviano a ver qué pasa bienvenido bienvenido a mi jefe bienvenidos gente bienvenidos a esta transmisión si usted quiere vivirlo esto en vivo venga hacia mi canal de twitch muchachos viene baguín cuidado dreamax s11 bolivia 4 a 1 4 a 1 2 minutos 35 recuerden que son veo 18.5 cash 7 cash para el equipo de 11 bolivia 1.7 cash arriba casi 2 cash 2 cash arriba del equipo de dreamax un palo agarraron atrás empezó a aparecer pochito cuidado no se lo reventaron atamos hoy pochito también desaparece viene la lila ay dios mío ay dios mío ay dios mío ay dios mío que alguien pare a los brasileros se están marchando a bolivia viejo cha uno una agresividad pero impresionante la la el ímpetu que le pone brasil viejo está como loco lo está destrozando no hay quien lo pare viejo este brasil vino con todo quiere destrozar a todos los demás tanto hablaron de los ms y mierda que no habían sido los ms viejo lo que juegan los brasileros hermano no tiene nombre hermano 8 1 12 8 4 cas están destrozando al s11 boliviano a ver si se recupera todo puede pasar recuerden que en mi estilo de relato yo relato lo que estoy viendo en el momento muchachos ahora le están destrozando el culo a s11 si se puede recuperar claro que sí hemos visto recuperaciones ahí está el s11 gaming retrocede black la cámara se quedó con black se enamoraron del urano creo del camarógrafo camarógrafo por favor se están agarrando la alberga en el blue camarógrafo la concha de tu madre cambia la cámara comió la cámara gracias pedazo de mierda lo agarraron al atlas lo termina matando a ver viene por clink viene el vaginón digo baguín ahí están agarrando retrocede lo termina matando a cufra viene prime se quiere recuperar el equipo boliviano urano va pujando 9 2 9 2 9 2 9 2 por ahora tres casas arriba el equipo de dream max ahí está pri viene casi se mete clink mueve con esmeralda tortuguita para en la jungla de karina vamos a casi retrocede viene sacarle el rompeculos que sacó retocen se junta el s11 boliviano lo revientan a jan y nuevamente madre mía lo de jan y se está ya ni se está conociendo la furia ya ni le está dando la furia viejo madre mía lo de brasil impresionante la velocidad la rabia díganlo a nosotros yo mi equipo estuvo en la lata en uno muchachos nosotros tuvimos que pelear con con red canis y aprendimos una lección una lección son equipos monstruosos los brasileños muy agresivos ahí está urano viene esmeralda ahí está el kufra jugamos contra red canis nosotros nos partieron la cola nos partieron la cola 18 13 pero aprendimos algo no aprendimos una lección y luego le fuimos a ganar a chile ahí está cuidado y le hicimos el pare también a los monsters porque no dream access y once estuvo bonita la lata en uno fue linda experiencia si le gusta esto para aquí que muchachos porque es hermoso vivirlo yo ya me quedé como castell ya me jubile a esta dreamax viene 11 11 boliviano viene el kufra cuidado que van a saltar van por el brody ahí está el brody 10 a 2 viene el pochito trata de salir pero le aparecen 4 brasileños lo revientan a pochita por eso el lata la agarró tequilazo que se muere ve yuli a casi que retrocede sale vivo se muere estamos viejos por favor lo que está jugando brasil hermano ya paren ya paren ahí está el vaginón corriendo el cofre digo el vagin puta porque se me pega viejo mi mente morbosa hermano hasta el bajin retrocede bayanis tratando de limpiar a está pasando la muy mal el equipo está julien 1 4 0 3 para ya ni 0 4 tequila 1 2 pochito y clink siempre soberbio siempre con buenas performance 101 el más frío del equipo de ese 11 es clink es el más frío el de más talento para mí es pochito pero bueno está siendo destrozado está contra monstruos mundialistas contra equipo de mpl profesionales que practican todos los días de su vida bien jump cuidado de dreamax ahí está bien el ata saber qué pasa viene el tequila va lo agarraron a ver el ata se lo metió bien el retrocedió a black se murió latas lo reventaron a atlas viene clinks poqueando pone las colitas clinks trata de defender algo viene black trata de ayudar nada más porque la presión que mete brasil es impresionante no te deja respirar los brasileros hermano ya ni se está saliendo con poca vida viene jam lo van a reventar almeralda se la coma la comieron almeralda muere por primera vez en el encuentro no hay quien para los brasileros ya para en la masacre mano para en la masacre barro brasil vino a reventar culos del mar 15-3 habrá un equipo que lo pueda parar a brasil será new wave será new wave ese equipo será rey venceta hay que ver no vamos a ver lo están agarrando lo revientan hasta pero madre mía hermano lo hacen es que parece fácil el juego cualquiera diría deben estar ahí los pelotuditos en el en el chat diciendo ay jeje bolivia no sacaron silo hermano los equipos brasileros se van a agarchar a todos hermano los equipos brasileros están a otro nivel tremendo nivel que está mostrando brasil no sólo que bolivia no es sólo que es argentina se están agarchando a todo el mundo los brasileros viene clic cuidado 18-3 29-29 casa arriba brasil viene urano por abajo va a meter el push ahí está urano viene black se enamoró el camarón black se había olvidado un rato viene y le está filmando viene jamstown es que están en todo lado hermano mira karine abajo con urano arriba cari con con kufras por dios están multiplicados pareciera que fueran 10 brasileros son cinco nada más viene tequila eso trata de hacer algo black 18 te que paliza hermano por dios 10 casas arriba el campeón boliviano viene el vaginón ahí se mete el cufra cuidado viene black le quiere meter restos se rompe la línea media viene estamos a esta clean meneando las cadenas a ver qué sucede gente viene jamstown 18-38 minuto 40 ahí está ahí está ahí está el emerald ameneando las cadenas no pasa nada vamos a ver qué pasa viene glings viene play y ahí está el vagin ahí está el vaginón ve a black le van a dar al lorch pero si no han pasado nueve minutos de 9 minutos hermano 11.000 de oro arriba arriba hoy mamita querida lord para brasil mamita querida el nivel de brasil da miedo esta pochita tratando de limpiar bien el urano ya salen con miel 151 julie madre mía ya ni que él es la su característica de yanis es no morir 0 4 la tiene viene que que es complicado ver acá si está clink ver acá si va julien cuidado con tequilazo viene el vaginón ahí está metiendo le viene prime mt kufra va karina con el urano está clinks meneando las caderas viene saliendo el lord básico ahí está casi le mete turbo equipo mundialista tiene tres tres jugadores que estuvieron en mundial a casi jamás al prime nos hemos visto jugar vamos a ver qué pasa cuidado con clink viene pochito limpiando ahí está vamos a ver retrocede black a ver qué pasa viene el tequilazo va clink se mete viene black cuidado prime ahí está saliendo black no logran abrir recién viene el lord hermano recién viene el lord ahí va a saltar quiere brincar no brincó el lord se vino caminando tranquilo la ulti de kufra hermano se muere tequila va clink se va a reventar pero qué ulti del vaginón hermano no se hicieron un white pop 10 minutos hermano nadie la aguanta brasil nadie la aguanta brasil hermano lo reventaron dijo lo reventaron a bolivia hermano por dios lo reventaron a bolivia hermano por dios 10 minutos de juego hermano mi vídeo más corto de youtube saludo para la gente ahí lo ha ganado brasil pero de manera aplastante así terminó el primer encuentro este ritmo y ese 11 argentina mamita querida pero que brasil juega